Arra acá, maravito. Bienvenido a este Momento 27. Mi nombre es Lucas Herrera, tengo 39 años y me dicen el loco. De la infancia, el más inquieto del grupo, iba para acá, venía para allá, no paraba un segundo. Loco, loco, loco y quedó el loco. ¿Estado civil? Soltero. Mi mamá Cristina, mi papá Luis, mi hermana Nancy, sigue Paola, Cecilia, yo, mi hermano Damián y el más chico Facundo. ¿Tu ídolo? Juan Román Lequel, el más grande. Lo que significa Boca para mí, he hecho cosas locas para ir a ver a Boca. ¿Desde cuándo es esa locura? ¿De chico? No, no tan de chico, pero, digamos, lo empecé a seguir con mi amigo Leandro, hasta el día de hoy que vamos siempre junto a todos lados, y nada, con Boca Cruzeiro, que es el 3, en octubre. Hay un chico que se llama Char Rodrigo, que nos espera en el aeropuerto y nos lleva a la casa. Ya nos alojan en todo el mundo, digamos, lo que es... Ya es conocido por todos lados, de Costa Rica, tuve gente de Costa Rica en mi casa, de Andorra, la gente está acá, ese pueblo de Andorra está acá en Argentina para ver el Clásico. Van a ver el Clásico, se queda y después se vuelve. O sea, digamos, es increíble, la locura, la pasión, digamos. Mate, azúcar y ayer vera con pico vertedor de plástico, porque se oxida. Están pidiendo hoy en día a los clientes que llegan con pico de plástico porque se oxida. He hecho de todo en la vida. Cuando terminé el secundario, te cuento siempre, te cuento todo el mundo, que juntaba naranja y, bueno, llegaba y me iba a estudiar. Salía a las 5 de la tarde, llegaba acá a las 6 del campo y me iba a estudiar. Gracias a Analia Sazone, que siempre me apoyó, con el que estudiaba, terminaba, terminaba, terminé en Erasprela. Y ella me dio la posibilidad de entrar a la Quilme, porque, digamos, tenía que tener secundario si o si. En el 2004 ingresé a la Quilme y, bueno, surgió esto de la manta. Era el famoso mantero de la fábrica porque, es cierto, vendía a la hora libre, vendía mercadería. Fui a Buenos Aires un día a ver a Boca, digamos, y pasé por once con Leandro y compré cuatro relojes. Y vendí los cuatro relojes la primera noche y estaba contento. 800 personas trabajaban en la Quilme y en mi hora libre salía con el bolso gigante a vender. Pendrive, Memoria, Perfume. Iba el día de la madre, Perfume. Iba el día del padre, que yo estaba con un cuchillo. Llegué un momento que era más lo que vendía que lo que ganaba de sueldo. Y me llamaron y me dijeron, Lucas, basta, está en toda la fábrica vendiendo, no se puede vender, es ilegal. Dice, pero la verdad te felicito, porque sos la única persona en 20 años que está haciendo lo que haces vos. ¿Por qué no lo ves afuera, con un comercio, con un local, algo? Bueno, tomé la decisión y bueno, dejé la fábrica. Como me podía ir mal, me podía ir bien, me fue bien. El primer negocio fue Mundo Celular. Nada, costó mucho, lo puse bien con hombres. Y la misma persona que me dijo en la fábrica, si tenés uno, al año vas a poner otro por la fuerza y voluntad que tenés, por cómo vas para adelante. Nada, agradezco a esa persona que me dijo, Duca, dedicáte a esto, que te va a ir bien. Y bueno, el tema de hijos, ¿es algo que lo pensás? Tener hijos. Por el momento no, estoy tranquilo. Tengo en mente que yo, en viajar, en terminar la libertad de Convoca, que la vengo siguiendo. Tranquilo, ya vendrá, se tiene que venir, vendrá. La alegría mía es cuando el cliente se va con una sonrisa de acá y se lleva lo que busca. ¿Sentís que acá en Varadero sos un tipo famoso? No, no. Conocido puede ser, pero famoso no. Pero te conoce mucha gente. Soy conocido, pero no famoso. No como el gitano. El gitano es famoso. Para ellos es todo. Tuve la posibilidad, tuve la posibilidad de irme en el año 99, 98, de irme afuera. Y no, aposté por Varadero y nada. El primer beso, a los 24 años, más o menos, al culo. No, ni idea. No, ni idea. No, ni idea. Lo basalto, capaz, tenía 12 años. El regresado de escuela 7. ¿Y deporte? El fútbol. Nada, el fútbol es todo para mí. Jugué, jugué. Jugué en Rivadavia, jugué en regata. Nada. El club de mi amor es Rivadavia. Quiero mandar un saludo a Santiago Jonecker, que hizo un grupo de fútbol. Somos 60 y hay fútbol todos los días. ¿Esa es una careta de Jesús? No, esa es Torca. Mi amiga Clarisa Bello dice que es Jesús, pero es Torca. Una virtud. Mía. Una virtud mía. Tengo bajo los brazos y siempre alegre. Me levanto sonriendo y me acuerdo sonriendo. Después de la muerte de Damián, he aprendido a ver las cosas de otra manera. No hacer ese problema. Yo siempre iba de cosas más complicadas en la vida. Con lo que pasó con mi hermano, ya veo las cosas de otra manera. O sea, veo las cosas más. Tuve un accidente en la esquina de mi casa. Jugamos la final de fútbol, Rivadavia Fundición, en el polideportivo. Fueron a buscar el polideportivo, Omar Pepe me fue a buscar el polideportivo y cada vez tenía un accidente de Damián en la esquina de mi casa. Y ya cuando íbamos en el viaje ya más bueno me tiraron en la lata como era todo y ya. Vivo feliz, vivo contento. Tuve una pérdida de un hermano y a partir de ese día veo las cosas de otra manera. Hay que seguir. Algún día me voy a encontrar con él. ¿Algún defecto? Mucho capaz que tengo, pero yo no me di cuenta. Caprichoso, no sé. No tiene que decir otro. No tiene que decir otro. Por favor, quiero saberlo. Anécdota. Anécdota por la cantidad. Una de boca, tengo una bien clara que en Paraguay no nos dejaban entrar con banderas. Entonces dice Leandro, entro yo, si yo reboto entras vos. Y cuando iba entrando le abrieron la bandera bajo la remera y le abrieron la bandera. Me envolvieron así con la bandera, me puse la bandera y empecé a entrar. Empecé a entrar, me tocaron así, esa fe. Empecé a caminar y le digo, ay qué lindo. Cuando voy llegando a la puerta estaba el último cacheo, digamos. Se me cayó la bandera y la pisé con el pie. Me la levanté y me la puse abajo la remera. Y cuando ya iba llegando que digo, tengo que pasar, tengo que pasar, tengo que pasar, tengo que pasar. Y estaba todo tranquilo. Y pasé el cacheo y ya estaba adentro. Cuando ya estaba adentro se me cayó toda. Me podrían estar agarrado tranquilamente con la bandera, sacarme afuera, hasta te pueden llevar preso. La mujer más linda para él. Si vos me das a elegir todas. En verdad son todas las mujeres lindas. Para mí. Ahí está. ¿Cuál era tu dibujo animado o tu programa infantil favorito, digamos? Acá se me van a reír todos porque sí. Mazinger. Tony Sherry. No sé, sí, ¿qué es Tony Sherry? He-Man. Hace años. ¿Pensás que existe la vida extraterrestre? No. No, yo creo que no. Creo en Dios. Nada. Yo pienso que por algo se dan las cosas y porque tenemos un Dios arriba que pone todo en su lugar. ¿Te lo imaginás de árabe con una túnica blanca o de otra forma? Lo tendría que ver. ¿Música o música también? El Pato. Callejero. El Pato. Conta en él. Callejero a todos lados también. Callejero. Está la idea del Pato. Hace muchos años. Cerca del 2002, más o menos. Sí, 2001, 2002 fue. Fui a un boliche, estaba por pelear y me metí a separar. Me metí a separar. Lo separé. Cuando lo veía a separarme... Tak. Lo decía, tenía algo así. Me hacía así la boca. Miro así, tenía saco. Y me puse... ¡Sac por afuera! Y me estaba esperando así. Y fui. Me dio una viaba tremenda. Me levantaba y me caía. Levantaba y me caía. Llegué a mi casa, le puse una bolsa de hielo, digo. Yo tampoco. dormí con una bolsa de hielo, al otro día jugaba esportivo, esportivo Rivadavia en la cancha esportivo voy a la cancha, estaba en la tribuna, me puse un anteojo negro y me miraba mi amigo y me dice ¿qué te pasa que estás con los anteojos que están en un lado? le hago así, me metió una paliza, le digo, no me hagan nombre, se debe reír porque se debe de reír no, es voceador y carateca día feliz, todos los días, todos los días yo me levanto y me encuentro feliz pero por ahí cuando River le saca de la coma que quiera, por ahí ese día que River, me acuerdo de cuando se fueron, ¿qué día me acuerdo de ese? ese fue, ah bueno, 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 ese fue el día más feliz de mi vida ¿qué bebida alcohólica les viste? Fernet y Corona bueno, así, ah, te tomaba a la diosa, porque era así bueno, no es la que puedo, digo, me voy un gustito, digamos si no, tomo lo que haya, no hay problema la última pregunta es un poco tu pregunta ¿qué te gustaría que yo te hubiese preguntado? y por un nuevo emprendimiento que tengo un nuevo local, y nada Mundo Cellular 3 apuesto siempre para adelante, y como te dije voy siempre para adelante y ahora nos fuimos al centro, digamos tenemos un local acá, cerca de los bomberos ahí por Colombre y abrimos ahí la plaza Mediacuara el sábado, Mundo Cellular 3 te toca elegirte una hamburguesa que la vamos a comer ahora no sé con cuál te quedás cuál te gusta y vamos con una completa cheddar, panceta, cebolla y huevo con una frita una buena frita también te vamos a dar un regalo de uno de nuestros amigos, Napoleón ah, bueno yo sé que lo conoces a Emilio Emilio, saludo a Karen también y Karen, que hoy cuando le dije que iba a estar con vos me dice, llévale algo de ronito viste que a Napoleón se vino la primavera con vos sí, 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 sí y digo, sonríe no esperes más venía Napoleón primavera ya loquito Herrera momento 27 y a y